Yo conozco una persona que si es capaz Él quiere ser mi presidente municipal Él trabaja con verdades, hechos, no palabras Sabe bien lo que realmente necesita Mi hijito, mi hijito, mi hijito Está preparado, es inteligente, tú sabes que cumple Bailando, mi hijito, mi hijito Mejores servicios, oportunidades, gobierno honesto Si ustedes quieren agua prieta, pues apoyen lo que funciona Como siempre he dicho, hay que cambiar lo que no funciona Como en tu casa, si no funciona el refrigerador ¿Qué haces? Lo quitas, lo tiras, lo sacas Pero si sigues haciendo hielitos Y te mete otro balde y saca más hielitos Y más hielitos, pues no lo canta Pues yo sigo haciendo hielitos, señores Y quiero servirles a ustedes estos próximos tres años Muchos jóvenes que apenas van a votar por primera vez Me dicen, es la primera vez que voy a votar Y pues voy a votar por ti De verdad yo les agradezco Porque la primera vez Confían en uno Nosotros ya ganamos el cariño de ustedes Y eso es lo más importante Y ese es el requisito para ganar una elección Gente que te defienda, gente que te quiera Y quiero decirles, así como dijo Enis Merkel Y van a ganar Ya desde allá dijeron Pues porque aquí vamos a decir lo contrario Si sabemos que es la verdad Las mesas aquí Nos dan ganas para dejarla Porque así va a estar relleno Aquí festejando El domingo en la noche Con el favor de Dios Y el apoyo de todos ustedes Dentro del alma Y ahí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, mijito Nunca mires para atrás Pa'lante, pa'lante, mijito Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre el futuro Que siga lo bueno Ven ya Pa'lante, pa'lante, mijito Nunca mires para atrás Pa'lante, pa'lante, mijito Todo se puede lograr Todo son metas cumplidas Hay que ser más cada día Con amor y felicidad ¡Esto hay vida! Vamos a avanzar En la verdad para disfrutar a votar Desde la mano vamos a lanzar ¡Irma! Como si la suena suena ¡Irma! Una mujer con mano Dices ¡Irma! En la persona Dice que la muerte ¡Irma! En la ciudad No lo tiene ¡Otra! Con el día De la confianza ¡Otra! Porque ya llegó la hora ¡Irma! ¡Irma! Tice que la muerte Con pasión Y objetivos Muy claros Cercanos Ya sabes cómo es Porque ella escucha Yo si le voy a cumplir Te lo digo y lo repito Con toda mi gente Sabe que siempre cumple Mi hijito, ¿qué te parece? Ay, pay, pay Perigut, perigut, perigut Perigut, perigut, perigut También quiero introducir Ay, María Pablo Ví El truco ya lo tenemos Yo se los voy a decir ¿Qué te parece? Ay, pay, pay Perigut, perigut, perigut Y con esta me despido Parcateándome bonito Estos besos los compuse Para mi compañerito ¿Qué te parece? Ay, pay, pay Perigut, perigut, perigut Perigut, perigut, perigut Bueno pues Te repite la historia, mi gente Como siempre Artistas muy renovados Traen los contrarios El mixto no me ha conocido Trae gente de afuera Y gastar tanto dinero Él lo invierte Aquí en Aguapiento Bincón A todo el mundo Escucha, atenta Aquí les hablo De Irma Estoy seguro Que con tu voto Irma será mi diputada Y así ganamos Porque ella sí que trabaja ¿Vamos de Irma? ¡Vamos de Irma! ¡Vamos de Irma! ¡Vamos con Irma! Me voy a partir el alma trabajando No voy a parar para nada Desde el primer día que yo esté en el Congreso del Estado Me van a ver chambeando Buscando recursos para Guapieta Incrementando el presupuesto porque nunca es suficiente Tengo por seguro que le vamos a entrar Y no le vamos a aflojar Al contrario, le vamos a entrar con todo a este proyecto Que este proyecto son todos y cada uno de ustedes Un problema muy grande ahorita es ese Que nuestro gobierno no nos apoya y no nos manda los recursos Porque seguían por colores Cuando andando en la política Uno no se debe guiar por colores Porque para empezar nuestra gente no tiene color Nuestros jóvenes no tienen color Nuestros niños no tienen color Agua Prieta no tiene color Y les doy las gracias a todos los aguapetentes Que están de veras siempre defendiendo y queriendo a Guapieta Dios los bendiga el 7 de junio Con el favor de Dios Y de ustedes vamos a sacar adelante a Guapieta Porque aquí hay muchos proyectos que se les debe dar continuidad Adiós y los quiero mucho Y gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!